¿Cuántas personas trabajan en el departamento pero no están registradas en la seguridad social? Quiere decir que están desprotegidas de la seguridad social. Y tenemos un tercio de los ocupados, un tercio de todas las personas que están ocupadas en el departamento, que ganan menos de 25.000 pesos. Son 12.000 personas que trabajan en este departamento, que tienen trabajo. Que seguramente la mayoría de ellos tiene derecho a la seguridad social, pero ganan menos de 25.000 pesos por mes. Ramón, según los datos que estás brindando, estamos hablando que este desempleo o las que se encuentran involucradas aquí están integrando o podrían integrar trabajos que no son tan técnicos. ¿Puede venir por ahí ese dato? Bueno, la desocupación afecta más a las personas jóvenes, a las mujeres y a aquellas personas que no han terminado de repente primaria o que no han completado secundaria, porque la capacitación en general y en particular la capacitación profesional tiene mucho que ver con el empleo. Por eso, para atacar estos temas al mercado de trabajo se necesita capacitación profesional, se necesita una política de capacitación profesional. ¿Qué es lo que ha estado ausente en todo este tiempo? Porque el seguro de paro es una política pasiva, o sea, atiendo el problema después que ya está instalado. Lo que tengo que hacer es evitar que la gente quede sin trabajo y para eso, desde la seguridad social, se puede hacer poco. Lo que hay que hacer es, a través del Ministerio de Trabajo, una política de recalificación, de capacitación de los trabajadores, para que en la reestructura nadie quede por el camino y para que cuando cierre una empresa el trabajador tenga las herramientas para poder insertarse en otra empresa de la misma actividad o de otra rama de actividad. Y Ramón, y también este dato, ¿no pueden estar también en negro estas personas que acabas de mencionar? Bueno, te decía que tenemos en este departamento un 25% de informalidad. Ahora, son, para ser más exactos... En este caso, también podría aumentar el tema de ese 25% si es que se llega a verificar que los que decís que están desempleados pueden estar trabajando, pero en el sector informal. No, hay que separar la desocupación pura y dura, que en este departamento es de un 10% y que llega a esas 4.300 personas, de la informalidad. La informalidad es gente que tiene trabajo, que tiene un ingreso, pero que no está registrada en la Seguridad Social. Porque vos sabés que nos llama la atención el dato tomando en cuenta las industrias que hay aquí en Tacuarembó. Por ejemplo, está Lumin, el frigorífico, también tenemos otra planta en Sandander. Después hay otra serie de empresas que están desarrollando mucho trabajo y a su vez, obviamente a raíz se generan otros puestos de forma indirecta. Y nos llama también la atención que Tacuarembó esté tan mal posicionado en materia laboral. Bueno, estos datos que nosotros estamos brindando, o este informe, se construye en base a los datos, a los microdatos del Instituto Nacional de Estadística. O sea que son datos oficiales. Lo que ocurre es que nosotros no manejamos un indicador solamente para sacar una conclusión, sino que estamos combinando varios indicadores para llegar a una conclusión. Muchas veces vemos, por ejemplo, que el Ministro de Trabajo agarra el indicador de desocupados y llega a conclusiones sobre el mercado de trabajo solamente con ese indicador. Pero a esa desocupación hay que analizarla por región, por edad, por sexo, para ver cómo impacta en el territorio.